Trata de hacer, de trazar las rectas tangentes a una elipse paralelas a una dirección dada. Imagínate, tienes una elipse... A ver, ¿dónde está el boli? ¿Dónde? Pues aquí. Tienes una elipse... Realmente no la tienes, ¿no? Porque a ti lo que te van a dar es los elementos de la elipse. Pero bueno, para ver que está bien el ejercicio, hacemos la elipse completa. Ya que tenemos aquí la plantilla, entonces ya sabemos qué va a pasar por ahí. ¿Vale? Entonces te dice hacer... Te da una dirección... Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Vamos a hacerla, por ejemplo, aquí abajo. Esta es la dirección que te da. Y de la elipse, pues te dan, por ejemplo, estos dos vértices. Voy a llamar V1, V2. Y luego te dan los focos, por ejemplo. Entonces, coges esta medida... Realmente no la coges, es algo que te van a dar, ¿no? Y aquí tienes un foco y aquí el otro. Foco 2 y foco 1. Vale. Bueno, pues te dicen que hagas las tangentes a la elipse siguiendo esta dirección. Bueno, pues coges la circunferencia focal. La circunferencia focal es coger esta distancia y hacer centro en F. ¿Vale? O sea que esta es lo que llamamos la... La elipse tiene dos circunferencias focales porque podría hacer lo mismo aquí, de este lado. Pero bueno, en principio arreglo con esta. O sea, recuerda, la distancia entre A a B, entre vértices, centro en F. ¿Vale? O sea que esta es lo que llamamos la circunferencia focal. Bueno, y una vez que tenemos esto, lo que haremos será unir el foco. A ver, desde el foco hacemos una línea perpendicular. A ver, voy a coger esta regla. Hacemos una perpendicular al eje focal. Entonces, cojo aquí la dirección del eje focal y por F trazo aquí la perpendicular. Bueno, o sea que el siguiente paso sería hacer desde F1 una perpendicular. Puedo ponerlo así. O sea, el primer paso sería, por ejemplo, la circunferencia focal. El segundo es hacer una línea perpendicular a esa dirección. ¿Vale? Bueno, tenemos entonces eso y ahora tenemos aquí dos puntos de intersección. Bueno, llamaré I1 y aquí otro punto I2. Bueno, y una vez ya que este sería el tercer paso, obtener esos puntos de intersección, tercero, pues ya, por último, lo que hago es aquí la mediatriz, ¿no? La mediatriz de esta distancia, ¿no? Entonces, cojo aquí y hago la mediatriz. Esto es alguna línea que pasa por esos dos puntos. Y la línea que pasa por esos dos puntos será tangente a la elipse. ¿Vale? Si hago ahora la otra mediatriz... Recordamos, esta es la mediatriz entre F y este punto. Y lo mismo entre F y este punto, la otra mediatriz... Trazo aquí una mediatriz... La mediatriz... De I y F. Y entonces, uno de esos dos puntos, y bueno, ya es cuestión de precisión que eso sea tangente a la elipse. ¿Vale? Tengo ahí los puntos de tangencia. Bueno, por último, si uno este punto de intersección con F, obtengo ahí, con precisión, si quisiera ser más preciso, obtengo aquí el punto de tangencia T. ¿Vale? Y lo mismo aquí, si uno este punto... Este punto con este, obtengo ahí el otro punto de tangencia. ¿Vale? O sea que este es el otro punto de tangencia. O sea, recuerda siempre, el punto de intersección con el otro F te da el punto de tangencia por donde pasa la tangente paralela a la dirección dada. ¿Vale? Bueno, con lo cual ya tendríamos resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Recuerda siempre entonces que esta medida será igual que esta respecto a la tangente que es perpendicular, ¿no? A esa línea. Y lo mismo aquí. La distancia de F a esto será igual que... A este punto de la tangente, pues será igual que esta distancia. Igual que esta. Será igual que esta, ¿no? ¿Vale?